La Marina de Guerra del Perú reconoció al personal naval que participó en la investigación, desarrollo e implementación del sistema de simulación para entrenamiento táctico en unidades navales, Cusca. La ceremonia se realizó en la Plaza Héroes de la Pacificación, ubicada en la estación Naval La Perla y fue presidida por el Comandante General de la Marina, Almirante Alberto Alcalá Luna, quien resaltó el esfuerzo, iniciativa y destreza técnica, el personal. Participante de este importante proyecto de investigación y desarrollo fue galardonado con la Medalla Naval de Honor al Mérito. El proyecto Cusca es un sistema de simulación que permite el entrenamiento entre submarinos y fragatas misileras en la toma de decisiones tácticas a través de la integración en un entorno virtual de los sistemas de gestión de combate Barayoc y CAIPA. Barayoc es un sistema de comando y control el cual integra los sensores y armas de una fragata misilera y permite a su vez compartir recursos mediante un link para la transmisión de información entre unidades. CAIPA es un diseño e implementación de un sistema de combate mediante el desarrollo de un sonar, sistema de control de tiro, sistema ploteos y mesa de comando y control para unidades submarinas.